Millonarios 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 Bueno señores, primero que todo una gran y enorme satisfacción por estar clasificados ya, a mi juicio Alberto Gamero está haciendo lo que toca, está dándole descanso a piezas claves, a jugadores importantes hoy en la convocatoria que ahora se las voy a leer completa se destaca la ausencia de Fernando Uribe, me parece bien hay que darle descanso, hay que darle reposo, viene muy trajinado y pues está el caballo Márquez está Quiñones está Oscar Guerra, o sea hay una serie de jugadores que se les puede dar minutos para ponerlos a punto y pues compensar lo que algunos llaman nómina corta porque si hay jugadores que están en buen nivel la ausencia de Fernando Uribe se puede compensar con alguien que esté más en forma y para eso son estas oportunidades que nos da la clasificación adelantada creo que Millonarios con la nómina que pueda alinear hoy, tiene suficiente para ganarle al Envigado en Envigado y creo que a menos que entren en un ciclo de esos aterradores en que el equipo sale nos confunde, juega una cosa totalmente distinta a la que nos tiene acostumbrado creo que si no se da algo de eso Millonarios tiene con que clasificar y hacer una muy buena presentación y pues clasificados ya estamos tiene con que sumar puntos avanzar en reclasificación garantizar una participación en copas internacionales aunque no dudo que por lo menos a la final llegamos un partido para tomarlo reposadamente sin apresurar juicios si se empata inclusive si se pierde no es una tragedia ya estamos adentro pero obviamente nos gusta más ganar y sabemos que tenemos un equipo con capacidad para llevarse los tres puntos en cualquier estadio del país nos faltan cuatro fechas después de esta voy a mirar acá porque no me la sé de memoria pero después del juego de hoy Millonarios va a jugar contra la equidad en Bogotá si no estoy mal espérense ya les confirmo que aquí tengo la lista pero no es tan fácil de consultar hombre ¿qué nos pasa? Envigado Millonarios es hoy después sigue Millonarios Envigado Independiente Medellín América de Cali Millonarios contra Alianza Petrolera nos faltan Equidad Alianza Petrolera Tolima y Nacional después del partido de hoy Equidad y Alianza Petrolera son ganables y se ganan hoy son nueve puntos de treinta y dos que iríamos con cuarenta y un puntos creo que eso nos deja muy consolidados se puede perder con Tolima y Nacional pero si se sacan los dos en puntos en puntos que iríamos con cuarenta y tres creo que tenemos un panorama alentador ahora les voy a hablar de los de la alineación posible para hoy ya se las digo aquí tengo la lista completa y les voy a dar la convocatoria completa y después les voy a leer lo que yo creo que va a ser la alineación fueron convocados Juan Moreno y Esteban Ruiz creo que Esteban Ruiz está ganando el puesto atrás están Juan Pablo Vargas Andrés Ginás Felipe Román Omar Bertel Murillo y Perlaza vuelve Perlaza a la convocatoria en el medio campo están Daniel Giraldo Silva Daniel Ruiz Juan Camilo García Juan Carlos Pereira y Steven Vega muy importante nuevamente convocado Steven Vega y adelante es la sorpresa está Ricardo Márquez Edgar Guerra Jader Valencia Emerson Rodríguez Júber Quiñones había quienes decían que 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 el señor Emerson Rivaldo estaba resentido pero no hay tal está convocado y probablemente juega yo me equivoqué anterior dije Omar Guerra y es Edgar Guerra Omar Guerra era otro Júber Quiñones entonces la alineación que yo propondría la que creo que sería la natural sería en el arco Esteban Ruiz en la defensa Juan Pablo Vargas Andrés Vinás Felipe Román y Omar Bertel yo creo que a Bertel no se le puede desmotivar en el medio campo serían Daniel Giraldo David McAllister Silva y Daniel Ruiz perdón Daniel Giraldo David McAllister Silva y Steven Vega y adelante irían Ricardo Márquez Emerson Rodríguez apoyados por Daniel Ruiz quien jugaría como un volante un poco más adelantado para hacer la conexión me parece que esto ha funcionado que Daniel Ruiz y McAllister se complementan muy bien y que cuando juegan juntos el rendimiento de los dos aumenta veo que salvo la ausencia de Uribe Millonarios es una no muy competitiva para enfrentar este partido y que probablemente vaya a ganar yo soy muy optimista de este proceso de gamero se está consolidando cada partido que pasa cada día que pasa el equipo juega mejor se entienden mejor y no veo en este momento nubarrones en el horizonte que nos vayan a amargar este diciembre creo que nos merecemos la estrella 16 y creo que hay con que ganarla no creo estoy seguro que hay con que ganarla no hay un equipo que esté mostrando un mejor del nivel que Millonarios hoy en la liga colombiana ni siquiera Junior que supuestamente tiene una nómina completísima una nómina larga en comparación contra aquellos que hablan de nóminas cortas y ni con la nómina larga el Junior pudo hacernos nada en Bogotá Millonarios está enchufado está optimista está consolidado está jugando como hacía mucho tiempo no lo veíamos ganar y sería una sorpresa que perdiéramos contra el envigado estoy seguro que vamos a ganar vamos a sumar dos puntos más quedaríamos con 34 puntos a falta de 16 por disputarse de los cuales yo creo que se ganan 9, 3, 6, 7, 8 y quedamos por encima de 40 puntos no es nada malo esa campaña no señores faltando por jugar lo que nos deparen los cuadrangulares ya tengo esa claridad este año jugamos cuadrangulares no vamos a volver al esquema que se usaba anteriormente de eliminación directa que fue aplicado por la temporada de pandemia pero ya como estamos volviendo a tener el público al estadio las cosas se van normalizando también el trámite del fútbol se va normalizando y este esquema de cuadrangulares nos permite sumar más puntos para la reclasificación que es muy importante bueno señores Oliver les manda saludos que se va de rumba esta noche a ver el partido con unos amigos pero que eso sí les recomienda a todos por favor que se sigan lavando las manos que usen tapaboca que al salir a la calle mantengan distancia prudencial que usen el tapaboca siempre en espacios cerrados y en Colombia es de ley usarlo al aire libre también y lo más importante es que se vacunen que los cuentos de que la vacuna mata de que la vacuna es perjudicial que la vacuna genera los picos no es cierto Colombia está hasta ahora lejos de un cuarto pico si aumentamos en la vacunación podemos evitarlo salvamos vidas salvamos enfermedades salvamos a familiares y amigos y nos salvamos a nosotros mismos muchas gracias hoy no voy a hacer narración y voy a hacer el video de reacción o lo hago tarde o lo hago mañana temprano pero espero poderme quitar el sombrero y poder gritar muchas veces viva millonarios muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me preocupo con el alma y con el corazón a millos yo le canto millonarios millonarios mi vida entera y mi alma te daré a millos siempre seré bien mis culores y tecido el azul y el blanco por siempre millonarios 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 lo mejor del mundo es el de millonarios con todo el corazón y yo ser mejor